Mi amado Arcángel Rafael, ¿cómo están las energías en estos momentos para los Aries? ¿Cómo están esas energías? Vamos a ver cómo estáis viviendo las energías en estos momentos. Y ya sabéis que sanando con estos mensajes, sanando la energía, sobre todo con el Arcángel Rafael, también podéis pedir por vosotros o si os preocupa alguien de vuestro entorno. Pero yo más bien diría que estos mensajes son para vosotros o vosotras, del signo de Aries. Bueno, vamos a ver. La oración del Arcángel Rafael, Aries. Amado Dios y Arcángel Rafael, estoy dispuesto a dejar mis miedos en vuestras manos. Os ruego que me ayudéis a cedérselos por completo, a fin de que me podáis guiar en esta situación. Bueno, estáis en un momento donde tenéis que mandar vuestras preocupaciones al Arcángel Rafael, sobre todo, o pedirle, o a veces yo también os lo he dicho, el día del Arcángel Rafael es el jueves, bueno, da igual el día que sea, podéis encenderle pues una vela verde y rezarle también por aquella preocupación que tengáis y sobre todo si es frente a la salud. El Arcángel Rafael y Dios, pues digamos que están sobre todo dándoos ese apoyo que necesitáis, sobre todo para que dejéis vuestros miedos en manos de ellos y sobre todo os están ayudando a ser más fuertes y a guiaros sobre todo en la situación que os preocupa. Puede ser que también algunos de vosotros estéis preocupados o preocupadas por personas mayores en la tercera juventud, pero digamos que podéis ser vosotros o vosotras también que un poco en parte pues estéis preocupados también por vuestra salud y esas son las preocupaciones que tenéis también en estos momentos. Estos maravillosos ángeles os dicen, yo soy el ángel que esperabas hace tiempo, estoy muy cerca tuyo, siéntese suave batir de mis alas y mi susurro en tu oído. Traigo luz a tu mente y calor a tu corazón cuidándote con... Y los ángeles sobre todo de agua, que son los sentimientos, pues traen a vuestras vidas pues sobre todo y a vuestro corazón cuidándoos con perdón sobre todo y liberación. Un perdón pues para todo lo que esté aconteciendo en vuestras vidas o para las personas que tengáis en vuestro entorno también o hasta incluso para vosotros mismos porque eso también os va a hacer que os sintáis liberados también y sentiros mejor también lo que es en salud. Sobre todo también os va a liberar también pues frente a las preocupaciones que tenéis en estos momentos, digamos. Sobre todo si es en la salud. Gracias mi amado Arcángel Rafael por este mensaje.